Oxigenación hiperbárica del Pacífico ¿Sufres de várices, úlceras o heridas que no cicatrizan, fracturas que no pegan, secuelas de enfermedades neurológicas o ya eres portador de pie diabético y quieres evitar la amputación o simplemente quieres mejorar tu calidad de vida o tu rendimiento deportivo? Entonces, oxigenación hiperbárica del Pacífico es tu solución Te atenderá el Dr. Iván González Especialista en ortopedia, traumatología y medicina hiperbárica Te esperamos en Avenida Elías Zamora Verduzco en Colonia Nuevo Salagua Tan solo a 50 metros adelante de la Coca-Cola Y para un mayor servicio contamos con pediatra, la Dra. Janet Elizondo Deja a sus niños en las mejores manos, aquí en Oxigenación Hiperbárica del Pacífico ¿Qué es la oxigenación hiperbárica? La oxigenación hiperbárica es una terapia en donde respiramos oxígeno puro al 100% en el interior de una cámara hiperbárica Dentro de esta podemos aumentar la presión con la cual va a aumentar la presión con la que entra nuestro oxígeno al cuerpo Esto nos va a permitir ayudar a cicatrizar heridas, a todos los procesos reparativos y a combatir infecciones ¿Cómo funciona? Normalmente en el ambiente solamente contiene un 20% de oxígeno Este oxígeno se transporta a través de nuestro cuerpo gracias a la proteína que se llama hemoglobina La cual va unida a los glóbulos rojos En nuestro cuerpo se viaja la hemoglobina a través del torrente sanguíneo El oxígeno no viaja de otra forma en nuestro cuerpo más que unido a la hemoglobina ¿Qué quiere decir? Que si tenemos mala circulación y no pasan los glóbulos rojos, no va a haber oxigenación de los tejidos Por otra parte, si tenemos poca hemoglobina, llamemos una anemia, tampoco vamos a tener una buena circulación de los tejidos Es por eso que en la oxigenación hiperbárica, al aumentar la presión del oxígeno El oxígeno está a tanta cantidad, de un 20% en el aire, pasamos a un 100% rápidamente Y además, al estar aumentada la presión dentro de la cámara hiperbárica El oxígeno entra a mucha presión a nuestro cuerpo Con lo cual, aumentamos el proceso de oxigenación de las zonas donde están teniendo mala circulación Y precisamente para estimular todos los procesos reparativos y también para combatir ciertas infecciones ¿Cuáles son sus efectos en el cuerpo? La cámara hiperbárica, debido a la oxigenación a tanta presión, tiene dos efectos principales Un efecto de tipo mecánico, en la cual, al aumentar la presión, disminuimos cualquier cantidad de gas que haya en nuestro cuerpo ¿Qué quiere decir? Al aumentar la presión dentro de la cámara, disminuimos cualquier gas Y esto, por ejemplo, muy útil en las enfermedades de los buzos, la enfermedad descompresiva, la embolia gaseosa, el hilo paralítico Todos estos efectos donde tenemos un gas que no debe de estar dentro de nuestro cuerpo, lo podemos eliminar Ese es un efecto de tipo mecánico Sin embargo, también tenemos el efecto por la hiperoxigenación La cual corrige la hipoxia, que es la mala oxigenación de las células Promueve la formación de colágeno, que es indispensable para todo proceso reparativo o de cicatrización La formación de nuevos vasos sanguíneos para mejorar la circulación de los tejidos Promueve también la eliminación de bacterias, ya que hay principalmente bacterias de tipo anaerobio Que no resisten tanta cantidad de oxígeno Ciertas, también contra ciertos grupos de hongos, también los puede eliminar Y también estimula la formación de nuevos, de nuevo hueso Ya que estimula la función de las células formadoras de hueso Asimismo, también tiene un efecto antidepresivo y antiestrés Ya que elimina también la producción de ciertas sustancias que liberan nuestro sistema nervioso central Encargados del miedo y de la angustia, así como de la depresión Por eso gran mayoría de los pacientes al entrar dentro de la cámara hiperbárica No solamente mejoran su calidad de vida, sino también mejoran en general Su rendimiento, su actividad física Todo así como, bueno, obviamente lo que vamos a tratar en este caso Que es una mala circulación ¡Suscríbete al canal!